Bueno, pues ahí está la información. Hace unos minutos tuvimos la oportunidad de hablar con el senador Ricardo Monreal, hay que decirle, una de las voces fuertes de Morena, no sólo en el Senado, sino que es una voz fuerte dentro del partido. Y hablamos de muchas cosas, hablamos del Senado, hablamos también de la ley de amnistía, hablamos de lo que le preocupa justamente, y si hay algunos asuntos pendientes que todavía tiene el presidente en el escritorio de Ricardo Monreal, vamos a ir preguntando poco a poco. Empezamos justamente preguntándoles si ha sido suficiente lo que ha hecho el Senado de la República en esta emergencia sanitaria, después de voces como la de Germán Martínez, o voces como la de Emilio López y Casas, diciendo, nos falta más protagonismo. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, hay muchas voces en el Senado. El Senado se entiende perfectamente por la pluralidad que se vive en ella, pero obviamente el Senado está llamado a ser un foco de atención principal y de ser una casa, una caja de resonancia para la búsqueda de alternativas de solución frente a este grave problema de la pandemia. El Senado no va a renunciar a ser un interlocutor, de ser un representante del Pacto Federal y de intentar contribuir de manera seria, responsable a la solución o a enfrentar los efectos de la pandemia que estimo en materia económica y humana van a ser devastadores. A ver, en este contexto le pregunté si también necesitábamos hacer algo desde la Cámara Baja, desde la Cámara Alta, algo extraordinario, algo extraordinario, un posicionamiento mucho más severo. Esto fue lo que dijo. Todos tenemos que actuar de manera extraordinaria. Me parece que hay voces distintas, voces responsables y respetables, pero no está paralizado el Senado a la Cámara. Simplemente cada uno está cumpliendo su función. En el caso de la economía, de la definición económica, de los planes económicos, de acuerdo con el artículo 25, 26, 28, 74 de la Constitución, le corresponde al titular del Poder Ejecutivo Federal, diseñarlos, ponerlos en funcionamiento. En el caso del presupuesto, en el caso de reasignaciones o de modificaciones, le corresponde a la Cámara del Diputado. El Senado ha estado trabajando. Bueno, ahí hablaba un poco justamente de eso, de que no está paralizado, lo que llama la atención, sino que cada bancada está haciendo lo suyo. Bueno, pues ojalá, urge de verdad. Después, esta semana tuvimos la oportunidad de hablar sobre un texto muy interesante en el Diario Universal sobre eso, sobre una falta real de una aplicación, de un respeto de la Constitución también en esta pandemia y lo que han hecho ambas cámaras. Pues ahí está la reflexión. Hablamos, por supuesto, de la ley de amnistía, que ha sido muy polémica, ha sido muy criticada, porque varios dicen, bueno, se trata de justicia transicional, otros dicen, no, 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 esto simplemente es un recurso en tiempos extraordinarios, un recurso en tiempos de COVID. Esto fue lo que respondió Ricardo Monreal. No, no es así. La ley de amnistía se planteó hace más tiempo, antes de que apareciera el COVID-19. Estaba subjúdice, pendiente del cumplimiento del proceso legislativo en el Senado, Y la aceleramos en razón de que tenemos conocimiento, Javier, de que se empezaron a presentar algunos brotes o que dieron positivo en algunos reclusorios personas que estaban sentenciadas o sujetas a proceso o a investigación procesal. Esto fue recientemente. Lo que convenía era eso. Recientemente, ayer, en una ciudad de Estados Unidos, se demostró, se detectó a destiempo, lamentablemente, que el 75% de la población carcelaria estaba infectada con el COVID-19. Ahora se dio a conocer esa noticia. Es grave. Dejaron pasar semanas para despresurizar o para generar condiciones de sanidad en esa prisión. Y ahora más de la mitad están infectados y eso puede provocar una mayor emergencia sanitaria en la región donde está ubicada este centro de reclusión. Nosotros hemos intentado hacerlo tan... Lo hemos intentado y que creemos que es prudente que el propio alto comisionado de las Naciones Unidas, la ONU, y los organismos de carácter internacional de derechos humanos han aplaudido y han saludado la medida legislativa de aprobar esta ley de amnistía. Si hubiéramos sido provocados, seguramente nos estarían cuestionando organismos internacionales y defensores de derechos humanos. Por eso, estamos tranquilos con nuestra conciencia en esta materia de haber otorgado la ley de amnistía para personas que no hayan delinquido más que una vez, que no hayan usado violencia en la comisión del delito y que no hayan usado armas de fuego cuando se cometió el delito. Pero además, si son delitos graves, no procede la amnistía. Delitos como secuestro, extorsión, huachicol, feminicidas, homicidas, salteadores, extorsionadores o asaltantes en casa habitación. Todos ellos, todos ellos, sin excepción, no son beneficiados con esta ley. Normalmente se va a beneficiar, más o menos, Javier, a las personas mayores de edad, a los que tienen más de 65 años, que prácticamente están postrados en la celda con enfermedades graves como diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, o alguna otra enfermedad que ya no les permite estar activos, sino que ya prácticamente están postrados en el camastro y en la celda. Es por humanidad. No van a salir a delinquir. Prácticamente salen a tener sus últimos días domiciliariamente pagando parte de su condena, para el cual fueron sentenciados. Esa es la razón principal, y por eso organismos internacionales, la ONU y el alto comisionado, han saludado y aplaudido esta medida que hemos aprobado la mayoría legislativa de la Cámara de Senadores. Sin embargo, sobre esta ley de amnistía, la organización Yo También, que es dirigida por Cate de Artigues y por Bárbara Anderson, hacen un comentario muy específico. Decía, ¿qué va a pasar justamente con estos adultos mayores? Que por lo menos en este momento tienen alimento, techo, medicamento, si algunos tienen una enfermedad. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hay un seguimiento por parte del Estado? Esto fue lo que nos respondió el senador Morenista. Ha tocado un tema clave. Si hay un seguimiento, hay una comisión. Luego de aprobada la ley, se publica y se promulga. Hoy está publicada y promulgada, ya está vigente. Inmediatamente se forma una comisión, que es la que va a dictaminar los casos. Si hay un enfermo o una persona que esté purgando sentencia y no quiera salir y no quiera ser beneficiado con la ley de amnistía, ahí se va a mantener. Y el que quiera salir, se le va a dar seguimiento por esta comisión para seguirlo respaldando o iniciar en el caso de que sea posible procesos de resocialización, de rehabilitación. Pero hay una comisión especial para dictaminar su caso y para darle seguimiento. Así lo establece la ley que se aprobó. Por último, le pregunté a Ricardo Monreal si todavía tenía algunos asuntos pendientes o temas específicos que le había encargado el presidente en su escritorio. Esto fue lo que nos dijo. Sí, hemos estado conversando. Voy a platicar esta semana con él. El Senado de la República ha decidido, yo haría, acompañar las medidas sanitarias. Creo que es un momento de unidad y es un momento en el que el presidente de la República como titular del Ejecutivo Federal también va a mostrar, pues, un seguro, flexibilidad, escucha a los sectores importantes que se ven involucrados y que se ven afectados en esta pandemia. Está cuidando primero a los más pobres, a los más vulnerables, pero ya ayer se dio un anuncio de Bancico de tres puntos del PIB destinados a financiar y a respaldar las instituciones financieras 750 mil millones de pesos. Me parece muy acertada las diez medidas de Bancico y junto con el decreto que hoy se emite por el presidente de la República van a acompañarse para hacer frente a la pandemia. Pero no está todo resuelto, por supuesto. Tenemos que hacer mucho esfuerzo de reflexión, mucho colaboración y de hacer caso a la ciencia y a reducir a la política y subordinar la política a los científicos, que son los que están dictando las medidas que debemos acatar en esta pandemia tan profunda y tan grave que estamos viviendo. Bueno, pues ahí está esta conversación que tuvimos con Ricardo Monreal, varios temas al pendiente. La verdad es que estuvimos cazándolo en la agenda. Se complicaba muchísimo que estuviera hoy por la noche. Lo grabamos hace unos minutos. Y bueno, pues ahí está. Hablamos, por supuesto, de qué ha hecho la Cámara Alta, qué va a hacer. Este pasmo, por supuesto, que ha por lo menos percibido tanto la población como distintos académicos respecto a la Cámara Alta, Cámara Baja, también de la ley de Amnistía. Y por supuesto, estos pendientes, dice esta comunicación estrecha con el presidente.